Hola a todos, bienvenidos al Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa Hoy siendo ya 10, casi 10 para las 11, estamos transmitiendo en vivo Porque queríamos hacer un unboxing, quería hacer un unboxing de un juego que me acaba de llegar Gracias a la gente de Lara y Pablo Este es un jueguito que me acaba de llegar, bueno, soy malísimo, ya saben, enfocando cuando la cámara está fija Lara y Pablo, bueno, primero agradecerle a la gente de Lara y Pablo que me ha enviado esto Que es Lara y Pablo, primero que nada, Lara y Pablo es una iniciativa, un emprendimiento Que está orientado a crear juegos educativos, cooperativos, material educativo en general Está orientado, está creado también por un grupo de ilustradores y arquitectos, todo un equipo ahí detrás Tengo acá un poco de información que también recolecté y también vamos a ver su página web Bueno, lo que buscan ellos es fomentar el aprendizaje, la naturaleza que nos rodea Y nuestra propia naturaleza a través del arte, el juego y la curiosidad Y como dije, ellos hacen rompecabezas, pósters para colorear, juegos de mesa Y también juegos infantiles educativos El proyecto está creado por cuatro personas que son Pablo, Claudia, Gonzalo y Sandra Sandra es la persona que me contactó Muchas gracias Sandra por enviarme este juego Ahora vamos a ver el detalle del juego Y además este juego específicamente se ha creado por Akemi Yagi Esto es lo que me cuentan, ahora vamos a ver el juego Y ellos, todo está girando alrededor de un único universo, que es el universo de Lara y Pablo Y les voy a ir mostrando ahorita ahí a la página web para que vayan viendo Qué era lo que les estaba mostrando al inicio Al inicio de esa transmisión estábamos con la página web de ellos, de Lara y Pablo Chequen la ilustración ahí nomás a la primera, vean el detalle del arte Se nota ahí bastante sensibilidad por toda la naturaleza y los colores son bastante llamativos Me gustó mucho, me llamó la atención esto Bueno, como les decía, todos sus personajes o todos sus productos giran en torno al mismo universo Y además tienen los mismos pilares de aprendizaje, naturaleza, psicología y arte Esta es su página web y aquí están sus productos, vamos a ir viendo de a poco Primero acá te ofrecen unos packs, que son todos los productos, digamos, o algunos productos armados en packs Pero aquí vamos al detalle, primero estos son Lara y Pablo, entiendo lo que he visto en su página web Miren su... son peluchas o son muñecos, pero son tejidos a mano Miren ese detalle, esto me pareció súper bacán Yo de verdad los acabo de descubrir recién a raíz de que me he contactado con ellos He investigado su página web y su detalle Miren qué bacán, estos son muñecos a lana, que se supone que son Lara y Pablo Tejidos a lana, también tienen rompecabezas, como les dije, hacen rompecabezas Y es la ilustración que justamente estábamos viendo en la carátula, que es bien bonita Es toda una obra de arte y me llamó la atención mucho Y bueno, obviamente miren, es una serpiente de la selva Acá hay un delfín rosado Por aquí vi un gallito de las rocas, pero me pareció que lo vi acá arriba Aquí hay un gallito de las rocas, ¿ven? Pero muy bonito ese detalle Este es el juego que vamos a ver ahora, misión rescate, Lara y Pablo, misión rescate Y también tienen estas láminas para colorear Y bueno, esta es su página web, aquí dénse una vuelta para que también vean la información de los creadores Quienes están detrás de todo esto, aquí hay un blog con más detalle Y bueno, sin más, vamos a ir viendo qué tiene esta cajita que me acaba de llegar La verdad que el detalle, bien bonito, es como un papel de regalo o algo así que me he puesto acá A ver, no sé si se me está escuchando, se me está viendo De verdad no he chequeado un poco acá abajo Este... Bueno, espero que se me esté viendo Bueno, este es el... lo que me acaba de llegar, Lara y Pablo Así que ha venido embolsado Así que vamos a ver qué contiene esta bolsita, bien bonita Me da pena romperla, pero bueno, ahí está, Lara y Pablo El loguito Esto es un regalo de mi vida, ¿no? Estoy poniendo por aquí Y aquí tenemos... vamos a sacar esto Esta es la bolsita que me llega Como les digo, todo gira alrededor de estos dos personajes Lara y Pablo, incluso la bolsita, miren Es este... Lara y Pablo, los juegos, los rompecabezas Todo gira en este universo Aquí, gracias por tu compra Una bolsita bien bonita Con su pitita Acá, ¿no? Esta empresa en color verde Así que vamos a abrir Aquí lo que viene Uy, me ha venido hasta dulces Miren, miren Miren cómo viene esto Ajá, ¿te ven? Este es el juego Lara y Pablo Quiero que vean el arte Misión rescate La ilustración es bien bonita, de verdad Tengo que hacer así, mejor Para que haga foco Ahí se ve Lara y Pablo Misión rescate Aquí está Creado por Akemi Yagi Kaki Ilustrado por Claudia Ruiz Y Gonzalo Macalopu Chiu El juego va de 3 a 5 jugadores De una relación de 15 minutos De 8 años a más Aquí está Lara y Pablo Se han perdido Mientras exploraban el bosque Felizmente se sabe que En qué lugares pueden estar Tu grupo de rescate Tendrá que organizarse Y trabajar en equipo Para rescatarlos Deberán acomodar las piezas Y formar un camino Para llegar a ellos Pero cuidado con los obstáculos Que habrán en el camino Este es un juego Básicamente de colocación De losetas De cartas con los caminos Y bueno Y superar obstáculos Aquí hay más información 105 cartas Manual de juego Los colores de ahí de arranque Nomás está bien bonito La ilustración Me gusta mucho Me gusta mucho esto Está bacán Bueno y también me han regalado Varios, varios Varios golosinas Uy que rico Chin chin Así vamos a poner eso Por acá Para poder ver Chupetín Vamos a Bueno gracias, gracias De verdad A este A la gente A Sandra Que me contactó De Lara y Pablo Por enviarme este juego Así que vamos a ver Qué contiene esta cajita Un segundito aquí Chupetín está saliendo Un segundito A ver Vamos a ir Vamos a La cajita Acá hay una frasecita Bien bacán Que es este Sigamos explorando El mundo juntos Bueno Vamos a ver Qué tiene la caja Este es el manual Entonces escuché Escuché mate A todo color Está la implicación Del juego El contenido 48 cartas de camino 33 de acción 12 de obstáculo Y 12 de solución Hay cartas paraero Camino cortado Cartas de acción Ah bueno Estos son los tipos de cartas Que está escribiendo Los tipos de cartas Cartas de obstáculo De solución Cómo se prepara el juego Son diferentes Formas que hay que Ir preparando Creo Diferente Aquí está Esto es más o menos Disposición de las cartas De camino Hay diferentes niveles De principiante De avanzado Y todo te llenas De caminos Bueno Bacán Bacán en el juego Bueno Hay que ver más o menos Que es colocación De losetas Y vamos a ver el contenido Son estas cartas Cuadraditas Tamaño tipo Las de ¿Cómo se llama este juego? Kanagawa O me parece Creo que son De esas cartas chiquitas Así estamos A ver Las cartas Bueno No vienen separadas Pero así Full Full esto Lleno O sea Todo el contenido Está acá full Eso es Nada de aire Eso está bueno Normalmente los juegos Vienen a full de aire Y ahora son Ah Son este Pensé que eran Que eran cartas Estas son losetas Bien Losetas bastante gruesas Bien bacanas Aquí están losetas Este es el reverso Entiendo Y este son El anverso Miren la ilustración El detallito Está bonito Este es cartón pluma También Bueno Es una loseta Típica Típica loseta Aquí están supongo Lara y Pablo Ya las encontré La primera Ya está Gané No mentira No saben Dejaba el juego Pero estos son Supongo que deben ser Lara y Pablo Y estos son los caminos Caminos rectos 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 Puro Camino recto Acá hay como Un claro Donde llegará Supongo Acá hay encrucijadas Está bonito Buen material ¿Eh? Crucito Bien hecho Y entiendo Como les comenté al inicio Este es El juego Es 100% peruano La producción Es hecha aquí Además que la creación Es original De El equipo De aquí De Lara y Pablo Estas eran losetas Efectivamente Y estas son También más losetas Pero creo que hay Unas losetas avanzadas Que son las que tienen Una estrella Acá al costante Son estas acá Estas son las losetas avanzadas No me pregunto por qué Pero viene acá Hay un cocodrilo O caimán No sé El término Ahora que esto está Ambientado O Que guarde coherencia Con Con el juego De repente estoy diciendo Está fuera de foco Esto Me acabo de dar cuenta Ahora sí Quiero que enfoque acá Ahí está Ahora sí se ve Mejor Acá hay como Un río Que cubre el camino Qué bonito Ahora sí Se está viendo mejor ¿No? Está acá en el juego Acá hay un río Que cubrió Todo el camino Creo que esta es Obviamente Esa estrellita Por lo que vi Por lo que averigué un poco Son la Indican que es el terreno Difícil O el El nivel avanzado El nivel experto Algo así Acá Son losetas Duritas Duritas Bueno entonces aquí Para hacerle foco acá Ahí está Larry y Pablo Ahora sí ¿Ves? Los encontré Listo Creo que esta es la única La única loseta con Larry y Pablo Y hay que ver Como usted diga Y estas sí son tarjetas Son del mismo tamaño Que las losetas Pero son tarjetas Escuché mate también Esto sí va a necesitar forro Porque no tiene nada De plastificado Barnizado Pero sí está Bueno aquí hay que ponerle forro Yo en forro toda parte Y bueno ya no me pregunten Cómo se hace esto Porque estas son las cartas De No sé qué cartas son Pero son para resolver Quiero los obstáculos O algo así O son los obstáculos En verdad no lo sé Eso tengo que ver Pero ah no Son acciones Aparentemente Son acciones Son acciones Porque acá dice Intercambiar Vistazo Puedo dar un vistazo Intercambiar Supongo que podría intercambiar Este Losetas de camino O algo así Ahora sí está haciendo poco Cambiar Intercambiar Bueno son acciones Que te permiten mover Las losetas supongo Bueno la ilustración Las gráficas Son bastante Útiles Se nota el toque Clarísimo Rotar Vistazo Está bastante Bastante detallada Las ilustraciones Y funcionan bien Eso es lo bueno Cuando la iconografía Funciona bien Ayuda mucho El juego de mesa Y aquí sí hay texto Un poco Entonces esto es obviamente Para niños ya que saben leer Por lo menos O bueno Con ayuda de sus padres O sus acompañantes Estos son los delfines rosados Qué bonitas las ilustraciones Esto miren Hongos luminosos Ah qué bacán Esto está para ver Cada una de las tarjetitas Niela se va el camino Despejando Miren Se ve a ver Qué bonita Las ilustraciones Están muy llamativas Una destruz Bueno esto es una Esto bueno Tiene que ver entonces Con bastantes hábitats Diferentes Yo pensé que solo Era la selva peruana Pero obviamente El avestruz no es peruano Nenúfares Sí Definitivamente Eso no es Este Es de varios Hartas ilustraciones Me gusta Me gusta Acá Todas las tarjetas Son diferentes Acá no veo Estas repetidas Por lo menos acá Acá más Bonito Son cartas diferentes Estos son los peligros Las rojas son peligros Parece que sí No hay suficiente agua Acá hay cosas malas Niebla espesa Una araña She araña She spider Y bueno Ese es todo el contenido Acá hay otra destruz Delfín rosado Este sí es peruano Delfín rosado Se entiende Bueno Por lo menos En el Amazonas Foco Se fue de foco de nuevo Ahí está Ahí está Bacanas Elustraciones Me han gustado Muy bonitas Y ese es todo el contenido Es un juego de colocación De las otras básicamente Y que tienes que encontrar A Lara y Pablo Que entiendo Se deben ser estos Chicos que están por aquí Y bueno Ese es el El contenido De esta bonita cajita Lara y Pablo Y ya saben Ya conocen ahora Ahora esta Esta empresa Que es Lara y Pablo Aquí está el loguito Síganlos Entregan su página web También están en todas Las redes sociales En Facebook En Instagram Y en Youtube También están los videos Detallados de este juego De haberlo aprobado Y también te voy a estar contando Yo en mis redes sociales De que va el juego Como les digo Es un emprendimiento nuevo Y todo está orientado A este único universo También no comenté algo Que estaban a punto De sacar un segundo juego De mesa Que se llama Lara y Pablo La conquista de los elementos Esta es la misión rescate Y también hay un Otro Su primer cuento Van a publicar Este es un apunte Que me dice Gracias a la información Que me dieron Este es su primer cuento Que se va a llamar Lara y Pablo La voz del agua Que narra el origen del agua Entonces dense una vuelta Descubran a estos chicos Está muy bacán todo Muy creativo Ya saben A mi también Síganme en mis redes sociales Si les gustó el video Dele me gusta Por favor no se olviden Suscribirse al canal Seguirme en Facebook En mis redes sociales En Instagram Donde estoy mostrando Lo que estoy jugando Lo que estoy haciendo normalmente Y bueno Y no se olviden Que también Ya estamos con un nuevo podcast Que se llama Demasiada Interacción Con Majo de Más Juegos Y con Rodrigo De Jugando de Rojo Ya saben Cada 15 días Los jueves Nos estamos viendo A las 9 Gracias por verme Chao